Gracias por estar presentes y a Dori también que está acá en San Carlos Sur. La verdad que es un honor recibirla, una artista tan importante, orinda de San Carlos Sur y que además haya elegido a su localidad para hacer esta muestra artística que estamos organizando. Le quiero también agradecer a Bárbara por haber tenido esta iniciativa tan linda y hacernos parte también a la comuna de la organización. La idea es que podamos contar de qué se va a tratar y que Dori también pueda presentarse y darse a conocer también en nuestra localidad y en las localidades vecinas y por supuesto aprovechar para invitar formalmente a todos a la muestra artística que vamos a estar realizando el 14 de diciembre. Así que a mí me gustaría poder darme la palabra a Bárbara y a Doris especialmente para que ellas nos puedan contar de qué se va a tratar. Bien. Bueno, simple. Esto comienza con un momento muy emotivo que vivimos hace muy poquitos días en lo que fue el acto de bodas de esta institución donde Doris acompañó a su hermana y muy gentilmente nos regaló una de sus obras. Y bueno, estuvimos charlando un ratito y surge esta iniciativa de poder crear o disponer otro espacio y otro tiempo para que venga con todos sus hijitos, que son sus cuadros, a mostrarlos a la comunidad no solamente de San Carlos, sino que la invitación se hace extensiva a los tres San Carlos, a toda la región que puedan aprovechar la oportunidad de estar en contacto con la cultura de nuestro pueblo, de nuestra provincia, que tan pocas instancias desde lo cultural a veces vemos, en la escuela sí, pero por ahí en otros ámbitos no, y crear este espacio para invitar a toda la comunidad. Así que es un honor, obviamente, poder tener una ex alumna, ex ciudadana de esta región y que pueda compartir con todos nosotros desde la escuela y con toda la comunidad esta muestra. Para nosotros es un honor. Muchas gracias por realmente sus palabras bellísimas, realmente me gusta recibirme. Me sorprende porque me siento más que cómoda, me siento como si lo veo realmente, continuo todo este tiempo en mi presencia acá, que nos conocemos desde antes, pero gracias y la oportunidad que tengo de conocer a esta señora, este colegio que me había olvidado, no me había olvidado, pero cambia, todas las cosas cambian a través de los años y me siento realmente muy, muy feliz, muy realmente como que he regresado a algo que había no abandonado, pero tuve que retirarlo al finalizar el colegio, ¿no es cierto? Pero lástima que uno deje pasar a veces, porque la misma vida te lleva a hacer otra cosa, haces otra cosa, o estudias, empezás otra carrera, te vas del país, te volvés, en fin, como me tocó a mí, pero esta realmente me siento tan emocionada de volver a encontrar con personas tan queridas, tan amables, con sentimientos todas, así que yo soy la agradecida de que ustedes me han recibido. Para mí es un honor y me siento muy feliz de volver a este colegio. No, así más o menos como todos opinan, lo que pasa es que a algunos que le dan nombre a las técnicas, yo no, a mí es normal nomás, me siento cómoda de pintar, porque eso lo empecé desde muy chica, yo empecé a trabajar, porque mi madre era escritora, mi padre era profesor también, mi abuela tocaba piano, o sea que en mi casa yo me creí en un hogar donde se hablaba permanentemente, tipo de cosas así para aprender, para escribir, de idiomas, y de piano, y de pintura, y había que conocer y había que leer mucho, porque eso es lo que nos daban permanentemente para leer, y por eso que comenzamos en las escuelas así, que siempre nos pasaron la primera o segunda grada muy rápido, porque ya teníamos conocimiento, ya que nos habían preparado en nuestra casa antes de entrar al colegio. Entonces todo eso se va sumando, y pasan los años y uno siempre toma algo nuevo, va conociendo distintas cosas, distintas familias, distintos edificios, distintas cosas que nos llaman y que realmente nos sentimos más que satisfechos, más que contentos de cumplir y de realmente también de vivir entre estas paredes que nos traen tantos recuerdos. Doris, para contarles que en el marco de los 450 años de la provincia de Santa Fe, de su fundación, Doris tiene muchas obras que se relacionan con Santa Fe, entonces dentro de lo que va a ser la muestra van a estar presentes y otras que seguramente vuelvan a elegir. Sí, 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 se dice 14 obras, 14 obras que se destacan en la ciudad, las iglesias, lugares así que realmente fueron reconocidos, pero no solamente por los que vivimos en nuestro país, en nuestro pueblo, sino por personas que nos visitaron y recibieron la misma impresión de encontrarse felices. En fin, o sea que no solamente San Carlos, yo creo que todas las ciudades o pueblos que se inician, pasan los años y van creciendo como uno, realmente uno vuelve a ese lugar y dice cuántas cosas nuevas, cuántas cosas que no conocíamos. A medida que pasa el tiempo todo se va enriqueciendo.